Buenos días, lunes 4 de julio de 2016. A la edad de 90 años falleció el político priista Flavio Romero de Velasco, quien fuera gobernador de Jalisco de 1977 a 1983. El rector de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla, señala que aún no existe un acuerdo final en el tema de adeudos del gobierno del estado con los hospitales civiles de Guadalajara. El Campus Party México 2016 cerró sus actividades tras imponer un nuevo récord Guinness con el Hackathon, evento en el que participaron 20.000 jóvenes con más de 200.000 propuestas tecnológicas viables para combatir la pobreza en el país. Autoridades arrancaron una reforestación en el bosque en la primavera, esperan plantar 40.000 árboles el resto del año. En información nacional, los maestros de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación mantienen ocho bloqueos a carreteras en cuatro regiones de Oaxaca. El Servicio Meteorológico Nacional informó que la tormenta tropical Blas en el Océano Pacífico al sureste de las costas de Colima y Jalisco reforzará el potencial de lluvias puntuales muy fuertes a intensas en el occidente y sur del país. En información internacional, aumenta 131 los muertos alrededor y alrededor de 200 heridos por los atentados con coche bomba registrados en dos concurridas zonas comerciales de Bagdad. Las dos candidatas delanteras en la carrera por convertirse en el próximo primer ministro británico difirieron públicamente sobre qué tan rápido debería iniciarse la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y en los deportes, en su sexto partido amistoso de cara al torneo de apertura 2016, los Leones Negros empataron a un gol con el club deportivo Tepatitlán de la segunda división. Gracias por ver el video.